Música Y antes de empezar este video, no olvides suscribirte y darle a la campanita Así no te perderás ningún video También no te olvides de comentar y darle manito arriba Sin más rodeos que decir, comencemos Hola Trotuita, ¿qué haces? ¿Cómo estamos acá en el primer capítulo, primer video de SWAT 4? La verdad, genial, vamos a estar grabando todos los días Sinceramente vamos a estar grabando todos los días Profesión No olviden de comentar a ver si les va a gustar este gran juego de SWAT 4 A ver, jugar Profesión Vamos a jugar Profesión Vamos a ir al restaurante Resultados de la misión Vamos a jugar Elite Perfecto, Elite Vamos a ver Informe Perfecto, de acuerdo chicos Escuchad La División de Investigación del Crimen Organizado Lleva mucho tiempo organizando Ustedes Bueno, pausan el video, lo leen Y siguen mirando si ustedes quieren ¿No? A ver, el lado 1, nivel 1 Perfecto Sospechosos A ver, ¿a quién tenemos que ir a buscar? Eh, eh, ¿hombre? Eh, muy bien Perfecto Eh, origen hispano Altura 1,50 Perfecto, la verdad Es más petiso que mi abuela Perfecto A ver, civiles Desconocido A ver, muy bien Muy bien Somos SWAT 4 No hay problema A ver Eh Armas secundarias Muy bien Ahí Todo esto Ahí está todo bien Perfecto Comenzar Vamos a comenzar Tortuitas, Tortugones Esta primera partida Primer capítulo De SWAT 4 No olviden de poner me gusta No olviden de comentar Si les va a gustar la serie Eh, eh Es corta Es corto Eh, pero bueno Pero bueno Empezamos Estamos en un restaurante Puede ser Es de noche Perfecto Hay patrulleros por acá Por allá de la policía De Estados Unidos Eh, pasa el tren por arriba Eh, muy bien Muy bien Vamos a llamar a nuestros Eh Soldados Vamos Vengan No sean cagones Dale No sean cagones Vengan para acá Atrás de mi Dije Eh, escuchate Escuchate Bueno Está bien Está bien A ver Vamos a mirar por debajo De la puerta De vuelta Como un chino No Hablaba Perfecto Vamos a ver Quien estaba detrás No hay nadie Es que buena Tener una ojiga La verdad De los SWAT Ahora voy a tener más Todavía Este juego De los Sims Este juego Desde el 2004 Puede ser 2005 A ver si hay alguien Vamos a mirar De vuelta Por debajo De la puerta Acuérdense Que estamos en Élite Élite No hay nadie Podemos avanzar Eh Avanzamos Avanzamos A ver si hay Policía Policía Hey Cortito Hey Hey Ponelo a salvo En el baño No hay nadie Cagando De hombre Tampoco No hay nadie Cagando Perfecto Te imaginas Estás cagando Y el SWAT Eh Waterfan Entra Arriba las manos Si la tengo arriba A ver Vamos a ver Acá debe haber Alguien No se voy a Estoy avanzando Con de todo Estoy avanzando Me parece que Tire mal la bomba La bomba La bomba Loco La bomba De la granada Tiene una bomba Tiene una bomba ¿No? Es como que A ver Perfecto Perfecto Lo que vamos a hacer Es arrestar al gordito Ahí ya está arrestado Vamos a avisarle al coach Es un civil Perfecto A ver A ver si me acompaña Chicos Que no hay nadie Hay civiles Nada más Hola Cuatrojo Esposaldo Esposaldo Al cuatro Al mijau Esposaldo Esposaldo Esposal mijau Es que yo miro para allá Yo estoy mirando para allá Me van a Me van a darme una emboscada ¿Qué me importa Si tiene esposa e hijo? Loco Dejate joder Dejame Eh Eh De andar a decirle al juez Eso Eh Querido Tenés derecho Nada más A guardar el silencio ¿Escuchaste? Eh Eh Ah Loco Mi equipo O sea Mi equipo de suel ¿Qué onda? ¿Qué hacen ustedes? Ah Listo Ah Listo Prepárense un cafecito Que voy yo solo No pasa nada Prepárense un buen cafecito Que voy yo solo A ver Quiero a mi mamá Está en élite Está en élite Por fin Ay Me cagué todo Por fin Por fin Por fin Arrodillate Eh Somos del grupo De SWAT Perfecto No hay nadie Vamos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrestarlo Nos toca arrestarlo Vamos ¿Qué pasa? Pensaba que me iban a rescatar Vengan que no Vengan que no Que no hay nadie Vamos A ver A ver Chicos Ustedes Entren por ahí Yo voy a dar la vueltita Ah Hay uno Ayuda Hay uno acá Manos arriba Manos arriba Te estoy diciendo ¿Qué fuera? ¿Qué fuera? ¿Qué te pensás? ¿Soy un perro? ¿Me decís fuera? ¿Eh? Te estoy diciendo que te arrodillé Capo Arrodillate 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 Ahora besarme los pies Ah No mentira ¿No? Era policía Y se re A ver si vienen Ah Un arma Un arma Para mi colección Pasa en mi casa Tengo colección de armas Perfecto A ver si vienen No se puede ni confiarlo Con nuestro equipo de SWAT Ni vienen Puedo llegar a ver a alguien Quiero a mi mamá Me estoy haciendo una caquita Chicos Al suelo Te estoy diciendo Al suelo Al suelo Al suelo Dios mío Pensé que era mi suegra ¿Qué falta ahora? Hay alguien en el baño Me parece Entonces tiene que haber alguien No A ver afuera ¿Quién está? Afuera ¿No hay nadie afuera? En el baño Debe haber alguien Pero hay falta una persona Exacto Ahí está Ahí está Ah No te lo pongas Ahí está Vamos a tirar una Granada Lubricante Levanta las manos Dale 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 Llegó el policía Digo Llegó el SWAT 4 Mi amigo No sé dónde están Están tomando un cafecito Ahí Tortuguitas Tortugones Pasamos La primera Primera partida El primer capítulo Pasamos La verdad Espero que Estén Total de 100 De 100 En el rango Inspector En jefe Somos Pero Hay más de uno Tenemos que Despedir Sinceramente Bueno No sé La verdad No sé ustedes A mí me pareció genial Esta gran partida Primera partida De SWAT 4 Y no olviden de suscribirse No olviden de comentar Y no olviden de nada No olviden de nada Y bueno Ustedes son las tortuguitas Los tortugones Y nos vemos Para el siguiente Capítulo De SWAT 4 Chau ¡Suscríbete al canal!